Hola amigos, ¿cómo están? Venimos a mostrarles un departamento que tenemos en Arriendo, en Serrano 611. Esto es un departamento de un dormitorio, un baño, que está ubicado a solo tres cuadras de Parque Almagro. Este departamento cuenta con cocina americana, que viene con muebles aéreos, tiene campana, encimera eléctrica de dos platos y su horno. Acá tenemos el acceso al departamento y justo en el acceso, a un costado, tenemos instalación para el sector de la lavadora y la conexión para el refrigerador, que es este espacio que está acá. Ahora, desde otro ángulo, nos vamos a dirigir al sector del Living Comedor nuevamente. Es un Living Comedor que tiene acceso a terraza. La terraza abarca hasta el sector del dormitorio, cuenta con mallas de seguridad y tiene una vista despejada, como lo pueden ver. Ahora nos vamos a ir al sector del dormitorio, tiene puertas correderas. El departamento en el sector del Living tiene piso cerámico y en el dormitorio tiene piso flotante. Tiene ya repisas para almacenar y tenemos acá también un closet de dos puertas. Este es el dormitorio, también tiene salida la terraza, cuenta con sus ventanas. El departamento incluye barras para colgar cortina. Y nos vamos a dirigir al baño, que es un baño completo, con tina. Ahora nos vamos nuevamente al punto de inicio. Pueden contactar a la Ejecutiva los datos que están en la publicación para que puedan coordinar una visita y puedan solicitar los requisitos. En caso de calificar, pueden agendar una visita sin problema. Los esperamos que estén muy bien. ¡Gracias!